Quiero mandar un saludo para Producciones Escorpión, a Gritos de Guerra, Las Sonidero que también por ahí anda grabando este evento. Y gracias a Producciones Carla, gracias, gracias por la invitación. Vamos a bailar el siguiente tema, vamos a bailar. Este tema es para todas las enamoradas y se llama Tu ausencia. Y quiero tenerte, Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad. Me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz. ¡Arriba! ¡Arriba! Mis días se tornen grises, la noche me hace llorar. Mi almohada está mojada, él sabe mi pena, muere a tu corazoncita, Que tenga piedad y no dejes que de a poquita se muera por ti. Y no dejes que de a poquita se muera por ti. Un poquito de molita, ¿está? No, eso. Señoras. Vean, vean, vean. Bajen, vean. ¡Los a los pipofes! ¡Sacino Ávila! ¡Ea! ¡Con todo el papá huele! ¡Los pipofes! ¡Pipofes! ¡Woo! ¡Pu! ¡Ele que vuela! ¡Javi! ¡Arriba! 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 ¡Los a los pipofes! No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y sentirme feliz Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Me hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz ¡Sacino! Mis días se toren a un grise La noche me hace llorar Mi almohada está mojada ¡Eres solo mi pena! ¡Diré a tu corazoncito! ¡Que tenga piedad de él! Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Y no dejes que de a poquito Se muera por ti ¡Echala Cusper! ¡¿Cómo estamos chicos?! ¡Seguimos con más canciones! Por supuesto éxitos de grupo Los pipopes de Tino Ávila Y es un gusto estar aquí con todos ustedes Banda racita sonidera Así que vamos a seguirle con esto ¿Qué dice Cusper? Queremos mandar saludos en especial para José Luis Nieto Ahí en el Facebook Para El Diablo, El Salserín Salsero Para toda la gente de La Popular Todos los ferras de La Popular Para toda la gente de San Baltasar Campeche Ese Roger, toda la gente de San Baltasar Campeche Para El Uva Ahí está mi compadrito Uva también disfrutando Esta noche, esta transmisión Ahí también un saludito a mi compadre para Joan España En esta noche Que nos va viendo directamente desde Facebook Live Un poquito debajo Un poquitito debajo Porque no se escucha acá arriba